Buenas tardes a todos los presentes, como nuestro señor alcalde municipal y su corporación, bienvenido, y al mismo tiempo pues la autoridad local, a todos los presentes, pues bienvenido. Yo creo que palabras no tengo, por primera vez estoy viendo una actividad, porque casi no me gusta venir a ver las actividades, pero también me gozo en esta tarde al ver a los jóvenes motivados de hacer todo movimiento para que la actividad salga de lo mejor. Gracias a todos y yo creo que solo palabras de ánimo que tengo para darles a cada uno de ustedes, a los maestros, a los jurados calificadores, pues esperamos que hagan bien el trabajo y los que van a participar, pues les deseamos suerte y gracias también a las dos señoritas que estarán entregando este privilegio en esta tarde, gracias a ellas también, y solamente ganas en esta tarde.